Por cierto, decenas de mujeres de la tercera edad recibieron ayer alegría en el asilo donde se encuentran. Con un show de payasos inició el festejo del Día de las Madres este viernes en un asilo en el municipio de Guadalupe. Se trata de la hermosa Providencia donde 35 abuelitos disfrutaron de distintos espectáculos a lo largo del día. En la mañana vino una secundaria que está aquí en la colonia, les dio un gran festejo con festival bailables, rondalla, menudo, les gusta mucho el menudo, estuvieron muy contentos. Y después ahorita por la tarde. Ahorita por la tarde pues vamos a tener música, bueno ya tenemos música de mariachi. Fue el mariachi y la cereza del pastel que sin duda cerró con broche de oro este festejo del Día de la Reina del Hogar. Después una rica cena, gelatina y una deliciosa rebanada de pastel. Con imágenes de Homero García, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.